Son Nayan, Haley y Noel, niños con necesidades especiales de la Escuela Amistad Cuba-Vietnam de Santiago de Cuba. Hoy, estos pioneros con alegría reciben la pañoleta roja que los convierte en primer nivel José Martín. Un día 29 de septiembre del año 1933, asesinaran al pequeño Paquito González Cueto y precisamente por eso se escoge el día de hoy para realizar el cambio de atributo en nuestros pequeños. El cambio de atributo acontece en todo el país con apego a los protocolos de seguridad frente a la pandemia. Un mensaje de felicitación a todos los niños cubanos, en especial a los más de 12.000 santiagueros que en el día de hoy están recibiendo su atributo de color rojo. Fue una emotiva jornada que se aprovechó para la entrega de carnes de la UJC a trabajadores de la institución. El cambio de atributo pioneril es momento muy significativo ya que contribuye a la formación integral como pequeños patriotas y el futuro asegurado de la Revolución Cubana. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.